Ciudadano que el régimen pretende utilizar para que declare en contra del Obispo Álvarez rechaza ser parte del juicio político. Expertos advierten las consecuencias para quienes brindan falso testimonio. Además lanzan SOS por las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes negraguenses en Costa Rica. Y en otras noticias, la icónica banda The Rolling Stone llega a la plataforma TikTok. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. En los micrófonos me acompaña Slish Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles a quienes nos escuchan a esta hora. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este jueves 19 de enero del 2023. La dictadura de Nicaragua ha levantado una lista de ciudadanos que puedan servirle para declarar en contra de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, convertido en reo de conciencia. Al menos 16 personas, entre ellos varios fanáticos andinistas, estarían siendo citados por la Fiscalía en su intento por inculpar al líder religioso por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Sin embargo, uno de los supuestos testigos, el ciudadano matagalpino Nieves Hernández, quien trabajó como sonidista para Radio Hermano de la diócesis del Norte y era conductor de los religiosos, ya respondió en su cuenta de Facebook que no traicionará ni a su iglesia católica ni a sus sacerdotes. El experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, que reveló la lista de la Fiscalía, advirtió a los posibles testigos y peritos que condenar a alguien por deformar hechos o afirmar hechos falsos incurre en el delito de falso testimonio, el cual tiene una pena entre seis a ocho años de prisión. Otro en reaccionar fue el sacerdote Edwin Román. El expárroco de Masaya, forzado al exilio, denunció en su cuenta de Twitter que quienes declaren contra el obispo son personas que carecen de integridad y de valores y que aflojan su lengua para vomitar mentira, lo que va en contra del octavo mandamiento de la ley de Dios. A esas personas les recordó que, según la Biblia, el falso testigo no queda impune. Por su parte, la abogada John Arqui Martínez lamentó que con base a experiencia en defender a presos políticos, si hay testigos que no consintieron en declarar en contra de Monseñor Álvarez, serán amenazados y obligados a mantener el guión. De lo contrario, actuarán en su contra. El delito de falso testimonio se encuentra estipulado en la ley C-41, en el capítulo 5 en lo que respecta a los delitos contra la militación de justicia. En el artículo 475 nos da la definición del delito de falso testimonio a quien se aplica. Puede ser a un testigo, a un ciudadano común, un testigo, puede ser un perito, inclusive puede también ser enjuiciado un traductor. Lamentablemente, nosotros a diario nos enfrentamos a personas que han llegado a sala, que han llegado a un juicio a faltar a la verdad. Este testimonio que estas personas dan en contra de inocentes y que es comprobable que hay una mentira, estas personas en su momento, ya cuando se dé el cambio, van a ser enjuiciadas. ¿Por qué? Porque estos delitos no pueden quedar impunes. Estos delitos tienen que, en algún momento, en la nueva administración de justicia, poner un alto, porque no puede llegar a una sala de audiencia, no puede jugar con el sistema judicial y al llegar un testigo a falsear a la verdad, no cumple con la naturaleza ni del proceso y hay un daño irreparable a la víctima del delito. ¿Por qué? Porque por un falso testimonio han habido un sinnúmero de ciudadanos condenados a penas extraordinarias que están siendo torturadas. Lamentablemente, el sistema judicial ahora no busca la verdad. También existe falsificación por parte de la policía de la firma de testigos. Y todo eso que a veces decimos en redes sociales, existe un guión. Sí, existen guiones. Existen guiones que hace la fiscalía junto con la policía y que quieren que los testigos lleguen a corroborar, a firmar que lo que está escrito en ese guión así es. Y hay testigos que llegan y te dicen, no, no es así en este caso. En la actualidad es una perseguida. Centenares de migrantes, entre ellos adultos mayores y bebés, pernoctan en las afueras de las oficinas de la unidad de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, en espera de ser atendidos. A pesar del hambre y el frío, duermen en la intemperie hasta por cinco días, con la esperanza de obtener uno de los 50 cupos que las autoridades de ese país otorgan diario a los interesados en solicitar refugio. Están pasando situaciones de hambre, están pasando situaciones de frío, tienen condiciones antihigiénicas en este lugar, por no decir que no tienen condiciones absolutas. En las noches solamente dependen de la ayuda humanitaria de algunas personas caritativas que vienen a dejarles comida, un sándwich, un cafecito. Y si no, pasan hambre, pasan sed, pasan sueño. Joswil Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, se presentó al lugar la noche del miércoles junto a otros miembros de la organización tras recibir un llamado de emergencia. El defensor de Derechos Humanos relata que en su visita comprobó la dura situación de los migrantes, la cual afirma es consecuencia de los decretos ejecutivos aprobados recientemente por las autoridades de Costa Rica. La entidad solicita al presidente Rodrigo Chávez que tome las medidas necesarias para mitigar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Desde que el presidente Rodrigo Chávez, acá en Costa Rica, presentó el 30 de noviembre un decreto ejecutivo en el que regulaba el reglamento de la unidad de refugio para optar a este estatus migratorio, se dio una situación, una anomalía en la que las personas tienen prácticamente que optar a hacer filas. Tienen 30 días, según el decreto, desde que entran a Costa Rica para solicitar el refugio. Después de ello, no tendrán la oportunidad. Estos 30 días, por desgracia, hacen que las personas tengan que verse obligadas a venir a hacer largas filas. Ayer, por ejemplo, martes, había más de 150 personas haciendo filas, largas filas para poder optar a un cupo y poder solicitar el refugio en este país. Antes, el trámite de refugio se hacía a través de llamadas. Eso facilitaba la gestión, evitaba la saturación del sistema, en cierta medida, ¿verdad? Y evitaba que se dieran condiciones inhumanas como las que se están presentando en estos momentos. Son 90 personas de momento, ¿verdad? Pero muchas de ellas vienen desde el lunes haciendo filas para ser atendidas mañana jueves. Organizaciones defensoras de derechos humanos que conforman la denominada Coalición Nicaragua Lanzaron recientemente un comunicado en el que exigen a la comunidad internacional que brinde protección a los migrantes nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica del país bajo el régimen de Daniel Ortega. Las organizaciones indican que es de mucha preocupación las medidas migratorias que están tomando los países de tránsito y los de destino como Estados Unidos, México y Costa Rica. Porque lejos de garantizar que la migración sea un proceso seguro para la población. Lo que están haciendo es precarizar las condiciones de vida. Esto nos comentó la activista Aide Castillo del Instituto Liderazgo de las Segovias. Algunos aspectos concretos que son de preocupación de nosotros, por ejemplo, si ustedes ven para el parol humanitario se requiere tener pasaporte, certificado de vacunas, récord policial. Cuando estos son documentos que para los que son realmente perseguidos por el régimen y probablemente los que deberían de ser protegidos con inmediatez, no les es fácil ni que se les otorgue un pasaporte porque en muchas ocasiones más bien se les ha quitado. Han habido allanamientos donde les llevan, les rompen toditita la documentación y mucho menos que la Policía Nacional le va a otorgar un récord de policía si más bien los mantienen vigilados 24 horas y presionándolos en alguna manera para que salgan al exilio o los vuelven a encarcelar en esa puerta giratoria que tiene el régimen. Yo estuve recientemente en Costa Rica y en las reuniones que tuve vimos con muchísima preocupación, sobre todo la situación que se está viviendo en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, donde hay cienes de cienes de nicaragüenses en condiciones deplorables. En algunos casos están acampados en lugares donde no hay ni agua, no hay energía. A muchos se les ha denegado la solicitud de refugio, a pesar de que hacía mucho tiempo que la habían solicitado y en otros momentos, en otras ocasiones vimos cómo tienen que recorrer largas distancias y muchas veces no tienen ni para el transporte para poder llegar a los lugares donde se hacen las gestiones migratorias. Todos estos son obstáculos reales para proteger la vida y la integridad de todos los y las nicaragüenses. Podemos comprender la preocupación que tienen los países de destino. No es fácil poder brindar toditito los servicios, el apoyo a tantos miles de nicaragüenses. Sin embargo, creemos de que este tipo de medidas no contribuyen, sino que más bien sería importante un diálogo serio entre el gobierno de Costa Rica, el gobierno de Estados Unidos, con las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua para encontrar salidas sostenibles a esta crisis que no se va a detener únicamente con estas medidas. Nos preocupa mucho cómo algunas de las gentes que quedaron acampadas en México y que ya no pudieron pasar a Estados Unidos, están pasando también situaciones que realmente son sumamente lamentables. Estamos ante una verdadera crisis humanitaria por el exilio forzoso a causa de la represión, Ortega Murillo. Una banda que no necesita presentación, los Rolling Stone, se han unido a la plataforma online TikTok, permitiendo así por primera vez a los creadores de contenido emplear temas icónicos del grupo británico en sus grabaciones. Los usuarios de la popular red social pueden a partir de ahora crear versiones y remezclas de éxitos como Start Me Up o It's Only Rock and Roll, Bura Like It, que ya están disponibles en la red. Además, el líder del veterano grupo británico Mick Jagger pondrá en marcha un perfil en esa plataforma digital, donde se unirá al guitarrista de los Stones, Kate Richard, quien se incorporó a TikTok el pasado año. Los fans pueden seguir el canal oficial de la banda. Los seguidores podrán también disfrutar de un nuevo playlist elaborado por la banda, con 44 canciones del catálogo de las Stones, con temas como Start Me Up y Angie. Para celebrar, Jagger acaba de unirse en el sitio digital TikTok para lanzar el hashtag oficial de Rolling Stone. De esta manera, una de las bandas más grandes del mundo demuestra que sigue activa y a la moda. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El Ministerio Público ha buscado a unas siete personas para que les sirvan de testigos en el juicio político contra el sacerdote Enrique Martínez Camboa, párroco de la Iglesia Santa Marta de la Arquidiosa Sistema Nagua. La jueza Nadia Camila Tardencilla inició las diligencias de organización del juicio en contra del religioso. Informó en su cuenta de Twitter el experto en administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán. El padre Martínez Camboa es acusado de presunta conspiración contra la integridad nacional en concurso real de propagación de noticias falsas. El sacerdote es parte de los más de 12 religiosos y periodistas católicos presos. La Policía de Nicaragua se tomó las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, organismo que fue despojado de personalidad jurídica en abril del 2022. Pese a la consumación del robo de las oficinas, los directivos de la CPDH afirmaron que ni estos actos represivos ni las amenazas ni el encarcelamiento contra su funcionaria, la doctora María Oviedo, han callado ni callarán su voz ni su lucha por defender los derechos humanos de los nicaragüenses. Marta del Socorro Uvilla, la nueva presa política del régimen de Nicaragua, cumplió 60 años este 19 de enero. Sin embargo, se encuentra detenida de manera arbitraria desde el 11 de este mes, en la estación 3 de la Policía en Managua. La opositora de la tercera edad es madre del preso político Marvin Castellón Uvilla y del excarcelado político Marlon Castellón Uvilla. Desde las protestas sociales de 2018, ha alzado su voz por la libertad de sus hijos, lo que según defensores de derechos humanos, fue el motivo para que el régimen la encerrara. Martita, como la conocen sus cercanos, está siendo procesada junto a otros tres opositores de un delito que el régimen no detalló. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Emmanuel Macron afirmaron que se encuentran preocupados ante la situación de las ciudadanas francesas Janine Horveliur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horveliur, de 43 años, quienes fueron condenadas por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La Cancillería del país europeo, que desde el arresto de ambas afirmó seguir de cerca la situación y solicitarle al régimen Ortega Murillo que ejerza la protección consular, manifestó que les preocupa las condiciones de reclusión y el estado de salud de ambas, y que a pesar de numerosas solicitudes a las autoridades nicaragüenses, no se concedió acceso consular al juicio. Aquí termina el episodio de este jueves, recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!